Música Hace 21 años Luis Fernando Cuartas entendió que la pobreza de las laderas de las ciudades también hacían pasar penurias a los sitios misionales asentados allí y que igual que a muchos les faltaba el pan nuestro de cada día en las Eucaristías muchas veces se carecía del cuerpo de Cristo Tiene por objeto llenar de hostias los agrarios más pobres no solamente de nuestra ciudad Medellín sino de Antioquia y de todo el país Y es que la comunión es el momento más importante de la Eucaristía pues se hace remembranza del cuerpo y la sangre de Cristo A uno le gusta que le den una hostia entera, que no le den media, un pedacito y no completan la Eucaristía y esta campaña es muy importante Por la dignidad que tiene la hostia, entonces ¿cómo van a dar media hostia como van? No Por eso, con el aban de la curia arquidiocesana de Medellín La campaña Pro Hostia recoge y distribuye las hostias para la celebración de la Semana Santa Incluso en zonas donde la violencia dejó huellas de marginalidad como San Francisco, Aquitania, El Baudó, Turbo y Urabá Antioqueño Y fuera del departamento en otras regiones muy pobres como Chocó, Amazonas, La Alta Guajira Es muy bello uno imaginarse el Jueves Santo, el mapa de Colombia como una inmensa hostia blanca donde Dios para nuestra fe se esconde Mil hostias cuestan 6.600 pesos, una cifra que para muchos resulta mínima Quienes colaboran con la obra son inscritos en un documento que se deposita todo el año bajo el copón del Sagrario por sus intenciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video